Muy buenas tardes mi gente, bueno aquí dándole gracias a Dios por un día más de vida y también dándole gracias a mi amigo, a Traba Andrés Bautista de República Dominicana que me envió el gallo Canelo, que aquí lo tengo ya presentándolo y hoy día lunes lo tuve que ir a retirar, lo recibí bueno, le saludo a su amigo Juan Garcelín, más conocido como El Cabito bueno, aquí le presento el gallo Canelo que viene de República Dominicana de Traba Andrés Bautista y también agradeciéndole al señor Víctor Reyes que tuvo la posibilidad de traerlo y en Colombia que tuvo la posibilidad de recibirlo el señor Juan Felipe Agudera, muchas gracias, aquí está el gallo Canelo bueno, aquí también está la gallinita que también vino acompañada con el gallo Canelo esta es la gallinita negrita cenizona, creste peine, también de Traba Andrés Bautista de República Dominicana aquí también la presento, gracias Andrés, gracias a mi hermano, gracias a Don Víctor Reyes gracias a Juan Felipe Agudera, gracias a todos, Dios los bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes gracias, estos son los pollos, los animales que vienen de República Dominicana que hoy los tuve que retirar en la ciudad de Guayaquil esta es la gallina negra cenizona, cresta de peine de Traba Andrés Bautista, gracias, bendiciones a todos gracias 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 gracias